El empresario Luis Gallo le dijo al juez que lo procesa por despojo, que conoció a la vocera del clan Castaño en 1997, pero que sólo supo que los Castaño eran accionistas del Fondo Ganadero de Córdoba hace dos años. Guillermo Gómez. Carolina, él viajó con Sor Teresa Gómez hace 19 años, pero dice que sólo hace nueve conoció sus actividades criminales y hace sólo dos leyó la lista completa del fondo en que participaba y se dio cuenta que el resto de la familia Castaño tenía 60.000 acciones allí. El empresario Luis Gallo Restrepo fue interrogado en un juzgado de Medellín. Dijo que sólo hasta el año 2014 supo que los jefes paramilitares Castaño Gil eran accionistas del Fondo Ganadero de Córdoba, donde él también tenía intereses económicos. Entonces, pues, yo entré en sorpresa, yo nunca sabía que esa familia tenía acciones en el Fondo Ganadero de Córdoba. Sin embargo, reconoció que ocho años antes del 2014 quiso donar sus acciones del Fondo Ganadero. En el 2006, y conversé varias veces con Frank Pearl cuando estaba de alto comisionado para la reinserción, y un día me dijo, mira Luis, tengo que decirte que tristemente eso sigue igualito. O sea, eso allá hay una inseguridad muy grande y no es viable restituir o reinsertar campesinos. En otro momento del interrogatorio afirmó que en 2007 leyó sobre Sor Teresa Gómez, gerente de Funpascor, fundación usada por los paramilitares para adquirir tierras de campesinos desplazados. Yo vine a entender y a saber quién era Sor Teresa en algún mes del año 2007, diez años después, cuando ella sale en Semana y en otros medios acusada del asesinato de Yolanda Izquierda. Pero desde antes de 2007, los medios de comunicación ya relacionaban a Sor Teresa con los Castaño, lo que generó dudas en los investigadores sobre las respuestas de Gallo, quien además narró un episodio ocurrido entre 1997 y 1998, mientras viajaba con Sor Teresa Gómez compartiendo puesto en un vehículo que transitaba por una carretera cerca de Arboletas, Antioquia. Me contó que estaba tratando de construir un pueblo, de hacer un pueblito para campesinos de la zona que no tenían casa. Gallo afirmó que fue engañado cuando hizo parte del Fondo Ganadero de Córdoba y que no preguntó qué se estaba comprando y quiénes eran los vendedores. Confiamos demasiado en el gerente y en el presidente de la Junta de que estaban haciendo las cosas como nos habían dicho y ahí nos faltó malicia. Gallo alcanzó a tener el 18% de las acciones del fondo, según él, 1,800 veces más de lo que tenían los Castaño.